¿Cómo estamos, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Yo espero que sí. Supongo que me pueden escuchar sin problema alguno, ¿no es cierto? Toma. Buenos días, Inge. Sí, sí, se le escucha. Gracias por dar señales de vida. Ya decía yo, ¿qué pasa con estos muchachos? Siempre son tan participativos, siempre están ahí pendientes. Y de repente no me dicen nada. Digo, no puede ser que me dejen vistiazo ahí. Bien, vamos compartiendo la pantalla. Ahora vamos a poner cuarecente. Esto no había. Venga, está ahorita abierto. Muy bien. ¿Qué pasó? Cuando se pone lenta esta computadora. Química orgánica 2. Asistencia a la química orgánica 2. Martes 4 de enero. Muy bien. Y aquí seguimos con las etapas del teñido. Etapas del teñido de fibras. Exacto. Tecnología. Textil. Vale. Muy bien. Hacemos unas cuantas leccioncitas que pidemos para ver qué tal 15 asistentes. Aquí en la asistencia. ¿Cuántos tenemos que han puesto ya su voluntad de estar aquí conectados a las obulosas clases virtuales de la Universidad Central del Ecuador? Aquí han puesto 11 y están 15 en el Teams. Por favor, colocarán la asistencia en el Moodle. ¿De acuerdo? Después, ya te digo, este semestre ya se va a considerar la asistencia. Así que pónganse pilas, por favor. Después no vendrán a estar. Profe, pierdo el año por asistencias. ¿Qué podemos hacer? Nada. Nada. Es que justo quería poner presente, profe, y justo ese rato no funcionaba. O justo ese instante se caía en la conexión de internet. ¿Qué hacemos? Nada. Pierdes de semestre por faltas. No hay ningún problema. Verán que estoy como Lora desde el año 2021. Adelante. Ya. Había unas lecciones. Unas lecciones nos podrían caer súper bien como para iniciar el año. ¿Verdad? Vamos a ver. Por aquí vamos a tener lecciones personales. Mira, ¿tú qué? ¿Algún voluntario que quiera recuperar la calificación de la lección anterior? Levanten la manito, por favor. O escogimos de manera aleatoria. Levanten la manito. ¿Algún? 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 ¿Algún voluntario? A ver qué puede ser sencillo. ¿O más o menos desde cuándo? Cuéntame algo de la historia del teñido de las fibras. Eso. De lo que les conté ayer del teñido de las fibras. Más o menos cuéntame qué te queda en la cabeza. ¿Qué puedes decirme de la historia en el teñido de las fibras? Claro. Ya listo. Bueno, es que igual, como investigo un poquito sobre eso, porque o sea, sí me llama la atención de lo que mencionó. Lo que sé es que esto fue hace más de, bueno, hace más de 5.000 años, creo. Pero sí, en donde China, en China e India se aplicaba el concepto, el concepto de textil, aparte que, bueno, que desde las civilizaciones antiguas, como le mencioné, en donde decía, bueno, estaba también una parte que decía papirus, greisus, holmiensis, que es el siglo 3 antes de Cristo, aparte de que en los tiempos preindustriales es que ser igual a tintes vegetales, además que en los tintes de animales, que son unos casos raros, necesitaban un mordiente metálico, eso es lo que, y además de los colores, entonces sería que el azul, que sería que es el índigo y sus colorantes, el rojo de pavo sería la aligracina y que el negro sale, son las sales del hierro, del ácido tánico, la madera campeachi, el amarillo son los flavonoides, carotenoides y de las antocianinas y del verde sale, que es los extractos de plantas. Bien, me queda claro de que sabes leer las diapositivas, eso está perfecto, pero ¿qué más dijimos ayer al respecto de la historia del teñido? ¿Qué anotaste en tu cuaderno, en tu libro de notas? O sea, anoté que esto, o sea, ya se venía desde antes mismo, entonces lo que tengo notas es que dice que el proceso detenido se viene antes del, antes desde las civilizaciones antiguas y tuvo una serie de procesos en donde desde los tiempos, desde las civilizaciones antiguas y pasando por los tiempos preindustriales y que existían tintes, tanto tintes vegetales como tintes de animales, que en donde los tintes de animales son mucho más difíciles de conseguir. Ah, imagínate matar una vaca, ¿no?, para sacar el tinte. Pero bueno, tomo las palabras que mencionas, Braeg Alexander, y me dices que había ciertos procesos, ¿algo por ahí te acuerdas de qué procesos había? Que lo mencionaste, ¿no? Sí, referente a los, de los tintes vegetales o de los tintes animales, o en general. En general de la historia del teñido, ¿no? Ajá. Ya, a ver, te pregunto también otra cosa, ¿cuándo cambia la, la, esta, esta lógica de teñido, de la, de la, de la antigüedad a la actualidad? ¿En qué punto cambia? A ver, ¿en qué punto cambia? O sea, creo que fue en, 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 en eso de, de mil quinientos cuarenta y ocho, creo que cambia. Bueno, por el, por la, por la, por eso del, 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 del papel escrito, ¿no? Dos papeles de escrito, uno en el siglo III a.C. y el otro el de mil quinientos y pico. Pero hay un punto ahí en el que cambia todo. Y se pueden hacer, eh, teñidos más, o sea, más cantidad de telas teñidas y todo eso. ¿Te acuerdas de esa parte? Sí, porque antes era todo un, un arte teñir la tela o las fibras y después de ese punto, pues ya, digamos que se hizo algo más masivo esto de tener las telas pintadas, ¿no? O los hilos pintados con colores más sólidos y todo ese tema. ¿Te acuerdas? Es, sí, es, entonces, bueno, es donde, eh, cuando cambia, cambia las, eh, eh, cuando se discuten los principios, eh, teóricos del teñido, entonces sería, eh, cuando cambia la tecnología del teñido con las máquinas. Entonces sería cuando aparece la tecnología. Ya, más o menos eso cuando fue así, a grosso modo. El año. No, creo que. No, 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 no tengan todo el año, creo. No, no, claro, es que, y está bien que no lo tengas escrito, porque no, no lo vimos. Pero bueno, habíamos hablado de que se marcó un punto, un punto fundamental. Cuando, eh, se sintetizó el primer colorante natural, eh, de manera sintética, ¿no? ¿Te acuerdas cuál fue este? El precursor de este, con el que empezó toda la, toda la obtención de los sintéticos, ¿te acuerdas? Eso lo vimos en diciembre, en diciembre. Esto, esto que te estoy preguntando, no lo, no lo hablamos de ella, sino lo vimos en diciembre. La clase de colorantes sintéticos. Creo que fue el, el primer tinte sintético fue la anilina morada. Esa creo que fue el primer. La anilina, ¿no? A partir de la anilina, o sea, ya cuando se sintetizó. Eh, ya, eh, más o menos, ¿no? Comprobamos de que sabe leer las diapositivas, pero, bueno. Más o menos, más o menos, no estuvo tan buena. Bueno, listo, gracias, Brian Galizano. Ahora, una dama, déjame buscar una dama que no, aquí está. Ay, Lynn, Tatiana, Ispuera, toapanta. ¿Estás por ahí? Así fue la él. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. A ver, ya nos ponemos en el siglo, finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, siglo XXI, ¿verdad? Y, pues, ya en la actualidad existen tres grandes formas de teñir las fibras, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas de los nombres de estas tres grandes formas de teñir las fibras? A ver, era el teñido por agotamiento, uy, perdón, el teñido de pigmentos y teñido en masa y gel. Repíteme el primero. Eh, por agotamiento. Ah, agotamiento, bien, bien, bien. Y ese fue el que hicieron ustedes en la práctica en el centro de química, ¿no? Bien, entonces, como esta parte lo hicieron práctica, más o menos, ¿tú te puedes acordar qué variables se deben tener en cuenta para hacer esto del teñido por el agotamiento? Como referente a la temperatura en la que hay que tenerle el colorante y el tipo de tela, el tiempo en el que hay que tenerle. Temperatura, tiempo, ya, ¿qué más? Muy bien. El tipo de fibra textil. Bueno, evidentemente, bueno, eso sí, o sea, fíjate que esta parte no te la voy a aceptar como una respuesta correcta, porque esto es común para cualquier forma de teñido. Es decir, evidentemente no vas a poder teñir con el mismo colorante un nylon que un algodón, alguna fibra de celulosa que una fibra de PET. Claro, eso es evidente, ¿no es cierto? Ya, por eso, más bien, más dos, dijiste temperatura, dijiste tiempo, vale, una más. Son tres. No, no sé la otra. Oh, seguro, no te acuerdas. No, no. El tipo de colorante. No, no, incluso ayer me preguntaron eso en las preguntas finales que me hicieron en clase, me preguntaron esta parte. Justo la pregunta que te hago, me la preguntaron ayer. No, no la recuerdo. No te acuerdas. Bueno, es la relación licor-fibra, ¿no? ¿Qué cantidad de licor está en contacto con la fibra? Y aquí te hago la siguiente. Pregunta Aileen Tatiana, ¿qué es de licor? ¿El licor detenido? El licor detenido, el que utilizamos para la maceración. Este, se refiere a ese. Maceración, no, no. Aquí maceración no hay. No, maceración no hay. O sí. Ayer me preguntaron esto, ¿verdad? Como dije, como me lo preguntan, seguro que es algo que les llamó la atención. Sí. Y más bien, bueno, me cayó usted un poquito al final, vale. El licor detenido es la mezcla del colorante con agua, ¿no? Bien. A ver, una tercera lección más, antes de que se nos acabe el tiempo de las lecciones. Damari, Dayana Damaris Aldaz Salinas. ¿Estás por ahí? Sí, Inge, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Dayana Damaris? Le pregunté a tu compañera antes al respecto del licor detenido y les dije, pues, de qué es la solución, el colorante con agua. ¿Qué tipo de agua tiene que ser? Eh, el agua blanda. Ya, bien, buena respuesta. ¿Qué es el agua blanda? ¿Qué es eso de la dureza del agua? O sea, ¿por qué es un agua blanda? ¿Qué es un agua blanda? ¿Qué es un agua blanda? Eh, el agua blanda es, es, es donde se encuentran disueltas pequeñas cantidades de sales. Ya, más o menos, frío, frío, a ver qué más tienes por ahí en la memoria. La, la, el agua blanda tiene, ah, la que no, tiene carbonato de calcio. Ya, carbonato de calcio. ¿Y qué otro carbonato es lo que le da la dureza al agua? ¿Y? Magnesio. Carbonato de calcio, carbonato de magnesio, le da la dureza al agua. Bien. ¿Cómo yo, hablando el agua? ¿Cómo le quito la dureza al agua? Ayer también me lo preguntaron. Y, 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 y hablé de dos formas de quitarle la dureza al agua. Eh, ¿Cómo, hablando el agua? Eh, no. Eh, Calentándole, Inge. ¿Calentándole? ¿Y el nombre de la operación? Ah. Es. Ay, cómo era. Es. Mmm, se me fue. Ya. No pasa nada. Bueno, o sea, una mala nota es una mala nota, o sea, no, no es, no es el fin de la vida. Otra pregunta dentro de esto mismo del agua blanda. Eh, para, para cuantificar la dureza, para decir, mira, esta agua tiene tanto carbonato de calcio y carmonte de magnesio, la dureza total del agua, se utiliza, eh, un procedimiento de titulación, en la cual se utiliza un indicador y se utiliza una sustancia que es la titulante, ¿no es cierto? No, ¿te acuerdas con qué se titula el agua, en cuál, cómo se llama el indicador y cómo se llama la solución con la cual titulas el agua? Esta pregunta que te estoy haciendo es de la clase de diciembre, de cuando hablamos de indicadores, no es de la clase de ayer, es de la clase de diciembre. ¿Con qué se titula, me dijo? Sí, ¿con qué se titula y qué indicador se pone? Eh, se titula... Eh, se titula... A ver... No, no, no recuerdo. La respuesta es con negro de ericromo, que es el, que es el, es el, es el indicador, y la sustancia con la que te titula es el EDTA, ácido etilendiamino tetracético. Esto ya te digo, fue de la clase de diciembre de indicadores, también lo mencioné el día de ayer. Vale, más o menos, de todas las respuestas solo me diste la del agua blanda. Perfecto. Y una, un chico más, déjame buscar aquí, no Edgar, no, déjame ver una persona que yo no tenga. Oh, Jorge Reneto Apanta, ¿dónde está el Jorge Reneto Apanta? Jorge Reneto Apanta. ¿Me escuchan, Gevensía? Sí, 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 ¿tú me escuchas? Sí. Bien, cuéntame, ya metámonos, te voy a hacer preguntas con respecto a la cinética del teñido, ¿no? En la cinética del teñido había tres fases, ¿no es cierto? Entonces, primero dime qué está dibujado en los ejes, y por qué se dibuja eso en los ejes, para hablar de la cinética del teñido. Sí. No le entiendo muy bien la pregunta, no me entiendes, a ver, déjame ver si es que te la formulo de otra manera. Una vez que ya se empezó a entender cómo se tiñen las fibras, ¿no es cierto?, se habló de que se puede hacer la tensión por método batch, es decir, por cargas, o por método continuo. Y es ahí, ¿no es cierto?, donde, pues, el desarrollo de la tecnología de las fibras permite estudiar esto a partir de un gráfico, ¿no es cierto?, que fue un gráfico que lo vimos el día de ayer, que estaba marcado con tres colores incluso, ¿sí? Y que, pues, tenía, ese gráfico tenía tres fases, una que estaba en rojo, otra que estaba en verde y otra que estaba en azul. Entonces, te digo, en ese gráfico hay dos ejes, un eje X y un eje Y. A ver si recuerdas qué está en los ejes, qué está en el eje X, qué está en el eje Y, y cómo se llamaban cada una de las zonas del gráfico, y qué es lo que se podía mirar en cada una de las zonas. Entonces, de ese gráfico, de la cinética del teñido. A ver. O sea, lo que más o menos lo entiendo ahorita, porque, sinceramente, ayer no estuve en la clase, estaba revisando un poco nomás. Amigo mío, qué pena. No, pues, ya está tranquilo, Jorge, claro, si no estuviste, pues nada, nada que hacer, tranquilo. Claro, o sea, no, 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 no te vas a revisar ahorita todo esto, tranquilo, ya no pasa nada, ya, ya estamos con las cuatro lecciones diarias. Bien. ¿Cuántos tenemos? Cuando suelo tomar lecciones se me suelen salir. Ah, no, mira, hoy ingresaron dos más. Ingresaron dos más. Vale, a ver. Donde está el PowerPoint, el PowerPoint de la clase. Ah, la teléfono de aquí, mira, qué maravilla. Ya, 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 ya hablamos de todo lo que es la parte de, ya hablamos de todo esto, sí, el Dying Phase en continuo y en, y en, y en Batch. Sí, ahora nos llegamos a la fase de equilibrio. Sí, sí, fase de equilibrio, perfecto. Ya, entonces, verás, lo que le preguntaba al compañero era esto, ¿no? Cuando se hace el teñido por agotamiento, ¿no es cierto?, que es el que hicieron ustedes en la, en la, en la práctica de laboratorio, tenían una primera fase que se llama el Dying Phase, que es la fase de difusión del colorante hasta la fibra, ¿no es cierto?, la fibra tiene que ensancharse, si es que es hidroscópica, pues le va a ayudar mucho, etc. Luego viene lo que es la fase de equilibrio y la fase de fijación, donde, pues, puedes tener reacción química y la salida, ¿no es cierto?, de líquido, de licor detenido de tu fibra, ¿de acuerdo? Entonces, el día de ayer hablamos de toda esta fase en color verde. Hoy vamos a hablar de esta fase, de la fase del equilibrio, de la fase de fijación, que muchas veces, como tú puedes ver aquí en la, en la gráfica, al hacerse plano, ¿no es cierto?, no hay una zona definida. Y, matemáticamente, tú puedes ver cuándo termina la fase de teñido, propiamente dicho, cuándo la pendiente de esta curva empieza, pues, a disminuir, ¿no? Aquí tienes una gran pendiente, fíjate, si sacas la primera derivada de esta, de esta curva de aquí, mira, si le sacas la primera derivada de esta curva de aquí, pues, tienes una pendiente que está más alta, pero conforme va pasando el tiempo, la pendiente va disminuyendo, fíjate. Entonces, matemáticamente, tú puedes decir cuándo estoy en la fase de equilibrio, cuándo la pendiente de la curva, pues, se va disminuyendo. Y a partir de eso, ¿no es cierto?, fíjate, la pendiente es prácticamente igual, por tanto, no existe una, una zona completamente definida para decir, mira, he terminado la fase de equilibrio, voy a entrar a la fase de fijación y la fase de reacción química de mi colorante, ¿vale? O sea, no tienes una fase muy, muy, o sea, una zona en tu proceso de teñir las telas que sea, pues, muy definida. Bueno, entonces, hablamos en términos generales de lo que es la fase de equilibrio, ¿de acuerdo? Entonces, la fase de equilibrio es algo que viene de manera inmediata después de la cinética, ¿no? Enseguida la fase de cinética, es decir, enseguida, pasada la fase exponencial, cuando ya la pendiente de la curva te empieza a hacer cero, ¿verdad? Ahí, pues, dices, bueno, estoy en la fase de equilibrio, ¿de acuerdo? Bueno, la concentración del colorante prácticamente es constante, es decir, ya no hay un cambio apreciable de la concentración del colorante, ¿de acuerdo? En la primera fase, en la que sale el color verde en el gráfico, tienes una disminución rápida de la concentración del colorante de tu licor, o a la inversa, tienes un aumento de la concentración del colorante en tus fibras, que depende de lo que sea más fácil medir. O es más fácil medir la concentración del colorante en el licor, o es más fácil medir la concentración del colorante en las fibras, dependerá de los equipos que tengas en el laboratorio, ¿verdad? Pero en esta fase de equilibrio ya la concentración prácticamente en el licor, la concentración del colorante en el licor, prácticamente es constante, no hay un cambio apreciable, ¿vale? Entonces, aquí tú puedes caer en cuenta, ¿no? Antes te dije por la pendiente de la curva y ahora te doy otro elemento más, que es por la concentración del colorante, ¿de acuerdo? Lo interesante de esta fase es que la absorción del colorante en la fibra está dentro del 50 al 90%, ¿sí? Al 99%, la absorción. En la primera fase, en la que es así la exponencial, tienes la difusión. Está migrando el colorante desde tu licor hasta tu fibra. En la fase del equilibrio ya migró el colorante. Es lo que les decía ayer, mi mano derecha es el licor del colorante, mi mano izquierda es la fibra, está migrando de alta concentración a baja concentración. Primero se difunde, difusión, y una vez que se da la difusión, empieza la absorción, ¿dónde? Ya dentro de la fibra, ¿de acuerdo? Más o menos del 50 al 99% de todo lo que migró, ¿sí? Pero aquí es donde viene el problema de la industria textil, ¿no es cierto? Si se hace por agotamiento, que aún tienes tu concentración de colorante en el licor y esto se traduce en contaminación, ¿sí? Por eso, en la lección que le tomé a una de tus compañeras le preguntaba, ¿cuáles son los tres factores que los cuales tú, como ingeniero químico que estará al frente de uno de estos procesos, tendrá que pensar, temperatura, correcto, tiempo, correcto, y la tercera que le faltó a la compañera decirme en la lección fue la concentración del colorante en el licor, ¿sí? Ya se sabe que en la fase genética tengo difusión, no se difunde todo, que en el equilibrio tengo absorción de lo que se difundió antes, por tanto, en el licor me va a quedar colorante, y ese licor tiene que ya salir de mi equipo, se va a eliminar, por tanto, eso va a causar contaminación, alta contaminación, ¿de acuerdo? En esta fase, también, como estás separando el licor ya de tu fibra, sea tu hilo o tu tela, pues ya tienes una, se le podría decir uno, empieza un presecado, ¿de acuerdo? Que es lo que se empieza a penetrar el color en las fibras, ¿de acuerdo? Fase de equilibrio. ¿Qué más tenemos en la fase de equilibrio? Recordarás que el día de ayer hablamos que siempre es bueno al ingeniero de procesos, al ingeniero químico que esté involucrado en estos procesos de transformación, pues darles tips para poder mejorarnos, ¿cierto? O sea, para que tengas presente, decir, a ver, ¿qué es lo que yo podría controlar aquí como para poder mejorar el rendimiento de mi proceso? Y aquí les he puesto unos cuantos, dice, el rendimiento del tinte aumenta con, con rendimiento del tinte, con esta frase aquí en la presentación, me estoy refiriendo a cómo se distribuye el colorante en tu fibra, sea tu hilo o sea tu tela, ¿de acuerdo? O sea, para que se pinte de mejor manera sin desperdicio, ¿de acuerdo? Disminución de la temperatura del licor. Ayer hablamos de que la temperatura puede ser un factor que la ayude, ¿no? ¿Cierto? Pero, para que se distribuye el licor color, pues bajarle la temperatura al licor, ¿sí? Por ejemplo, en el laboratorio, si hubiéramos tenido más tiempo, en la práctica que tú hiciste en diciembre, hubiera sido genial que compares cómo se pintaban las telas cuando tu licor de teñido estaba a 50 grados centígrados, o estaba a 70 grados centígrados, o estaba a 92 grados centígrados de estar hirviendo, ¿de acuerdo? Hubiera sido interesantísimo probar eso, las diferencias de ver las teñidas, ¿de acuerdo? Luego, la relación del licor y la fibra, ¿verdad? Si hubiéramos tenido más tiempo en la práctica, pues hubiéramos puesto una tela, o dos telas, o tres telas, o cuatro telas del mismo tipo en nuestro licor, y veíamos la diferencia de telas, ¿no? Lo hicimos solo con una y de varios tipos por el tiempo, ¿no? El afecto de retención de los auxiliares. Entonces, tú dirás, uy, profe, ya apareció otra palabra que está un poco rara. Auxiliares. ¿Qué es esto de los auxiliares, profe? Te voy a poner aquí un asterisco, ¿de acuerdo? El día de ayer te mencioné que en esto del teñido de las fibras, la cantidad de químicos que existen es brutal. Dices, uh, madre de Dios, qué cantidad de químicos que hay. Es una cantidad de químicos loca, loca, súper loca. ¿De acuerdo? Entonces, los químicos auxiliares del teñido ya los vamos a estudiar detalladamente. ¿De acuerdo? Y la concentración del tinte. Fíjate lo que le preguntaba a la compañera, ¿no? Esto se hace en las pruebas primero en el laboratorio, antes de pasar a la parte ya en la industria, o sea, la parte industrial. O sea, tú como ingeniero, si es que eres un ingeniero que está en el laboratorio de la parte textil, pues, esa concentración del tinte es, hay que ajustarle para poderle llevarla afuera. Bien. Y fíjate, el rendimiento de la fase, cuando hablo de rendimiento de la fase aquí en la diapositiva, me estoy refiriendo a cómo aumenta la absorción. Acuérdate que en la fase de equilibrio se absorbe todo lo que se difundió en la fibra, ¿sí? Lo aumenta es la concentración de sal, la afinidad de la fibra colorante es muy importante, esto es química pura y dura, ¿no es cierto? Y las propiedades de acumulación del tinte. Propiedades de acumulación del tinte es también química pura y dura y cómo se queda pegado a la fibra, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Necesito o no necesito un mordiente, ¿de acuerdo? Estas dos están muy relacionadas, ¿no? Estas están muy, muy relacionadas. Si es que lleva o no lleva tu tinte un mordiente, no todos los llevan, ojo, no todos los llevan, pero hay muchos químicos, como los químicos auxiliares que pueden participar, ¿de acuerdo? Bien. Fase de equilibrio. ¿Qué más tenemos que decir? Fase de equilibrio. Bien. Fíjate que en nuestra primera fase, que era la fase de difusión, ya calculamos una derivada, la derivada de la masa del tinte con respecto a la derivada de la masa del tejido por tiempo. ¿Qué les ponemos por acá? Déjenme ver si les pongo la diapositiva para que te acuerdes. Mira, ahí la tienes, ¿no? Ya hablamos de una primera derivada, de algo matemático que describa esta fase. ¿Vale? Necesitamos también algún artilugio matemático para nuestra fase de equilibrio, ¿sí? Y ese artilugio matemático es lo que hemos denominado coeficiente de distribución, con las siglas KD. ¿Sí? ¿Qué es tu coeficiente de distribución? Pues, haces una relación de concentraciones. Concentración del tinte en la fibra, es decir, cuántos gramos de tu colorante realmente llegaron a tu fibra, ¿no es cierto?, por cada kilogramo, y la concentración del tinte, pero que te queda disuelto en el licor. ¿Vale? Se hace esas dos relaciones, ¿no? Fíjate los mías, gramos por litro, gramos por kilogramo, la concentración del tinte en la fibra, y gramos por litro, la concentración del tinte en el licor. Pones a dividir el uno para el otro y te quedan litros por cada kilogramo, ¿no? ¿Sí? Entonces, más o menos, más o menos, para que tengas una idea, ¿no es cierto?, en lo que son colorantes reactivos sin sal adicional. ¿Qué es un colorante reactivo? Aquel colorante que reacciona químicamente con la fibra, ¿de acuerdo? Sin sal adicional, es decir, sin la necesidad de ponerle un mordiente como tal, un buen coeficiente de equilibrio, para esta base está alrededor de 10, 10 litros por cada kilogramo, más o menos, ¿de acuerdo? Para colorantes cationicos, ¿no es cierto?, sobre poliacriloditrilo, que es un tipo de fibra, ¿no es cierto?, fíjate que te está poniendo aquí, el autor del texto, te está poniendo, pues, los dos extremos, ¿no?, el más bajo y el más alto, puedes tener coeficientes de reparto de tranquilamente 10,000 litros por cada kilogramo, ¿no?, lo cual es bastantísimo, ¿eso qué significa? Que con poca cantidad de colorante, vas a poder tener una gran cantidad de tela, es lo que te está diciendo, ¿no?, mientras más alto sea este coeficiente de distribución, a ti como ingeniero, te dice, ¡ah, ya, perfecto!, eso significa que con poquito colorante, voy a poder tener una cantidad increíble de tela, no necesito poner mucho, ¿vale?, esto también tú lo puedes ver, este efecto de tener poco colorante, y poder tener mucho, es cuando, por ejemplo, tú vas a preparar una pintura, imagínate que quieres pintar tu casa, pintar tu dormitorio, tu sala, tu comedor, qué sé yo, y dices, uy, a mí me encanta el color durazno, con el color salmón, o un verde agua, qué sé yo, y te vas a preparar la pintura, a donde te venden las pinturas, ¿no?, sin dar marcas comerciales, bien, llegas y te sacan todo el pantón de colores, y dices, a ver, yo quiero el color 33-24, y el 77-32, va, porque va con números, los códigos, los colores, si es que los has ido a comprar en las pinturas, ¿no?, entonces el señor dice, coge un tarro de pintura, dependiendo del tamaño que tú hayas comprado, y, pues, lo va a poner en una máquina en el cual le caen micro gotas, ¿sí?, por eso eso va controlado por computador, por la dosificación, que son gotitas que le caen de los tintes, pin, le caen gotitas de los tintes, los llevan a la máquina mezcladora, brun, con mezclan como si fueran a hacer un cóctel, y pa, te traen el color durazno, y el color salmón, y el color tera dulce que tú querías, ¿no?, entonces eso significa que eso tienes un alto coeficiente de reparto, ¿no?, un alto coeficiente de distribución, bueno, teñir las fibras, siguiendo esa misma idea, estamos hablando de que en las fibras utilizamos colorantes, porque está disuelto en el agua, mientras que en las pinturas, que te acabo de dar el ejemplo, utilizamos pigmentos, porque esto está suspendido en la pintura, ¿no?, no te vayas a confundir, ¿de acuerdo?, lo uno es pigmento, lo otro es colorante, pero, bueno, simplemente es el vehículo en el cual están disueltos, ¿no?, o suspendidos, vale, ¿de qué depende el coeficiente de distribución?, porque claro, tú habrás dicho, oiga, profe, esto del coeficiente de distribución está interesante, está bueno, porque es un valor que me dice, más o menos, qué concentración debería tener yo en el tinte, ¿no?, ¿cómo yo como ingeniero de procesos, ingeniero químico, puedo mejorar ese coeficiente de distribución?, pues claro, aquí te doy unos tips, dependerá ya del ejercicio profesional, claramente, donde puedas, pues mejorarlo ya en campo, ¿no?, entonces dice, obviamente la concentración del tinte, aquí se te repite la concentración del tinte, ¿no?, la temperatura, otra vez, tú dirás, oiga, profe, pero esto de la temperatura, como que se está repitiendo cada rato, ¿no?, ya te voy a enseñar unas imágenes que me llegaron, el pH, ¡ah, caramba!, tenía que aparecer el pH, este no podía quedarse atrás, el pH son iones, acuérdate que en el mes de noviembre, finales de noviembre, inicios de diciembre del 2021, hablamos de algo llamado interacciones no covalentes, ¿sí?, que carga a carga, dipolo, 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 dipolo inducido, fuerzas de Van der Waals, puentes de hidrógeno, etcétera, bla, 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 el pH, por esa acidez, de esa basicidad, de esas cargas negativas, de esas cargas positivas, afecta sobre la forma en que tú haces tensión sobre las fibras, obviamente que afecta, claro, si es química, hacer tensión es química, pura y dura, entonces, y también obviamente afecta sobre el color final que vas a tener, acuérdate de que el color es una percepción de la longitud de onda que se emite, y si tienes cambios en los grupos ausócromos por efecto del pH, pues vas a tener otra sensación de color, ¿no?, muy importante esto, el pH, la adición de sal, que pues ya te digo, en las tres anteriores diapositivas, estuve hablando de sal, 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 capaz que te estabas tú cogiendo la cabeza y decías, pero ¿de qué sal me está hablando? Profe, la sal de mesa, no, 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 el famoso mordiente, ¿sí?, se le llama sal porque es metálico, la mayoría, la mayoría, no todos, pero la mayoría de mordientes son metálicos, de acuerdo con elementos de la parte central de la tabla de periódica, el que más les gusta para el color azul es cromo, sales de cromo, por ejemplo, para el color de los oscuros, bueno, bueno, mira, y aquí te he puesto, ¿no es cierto?, aquí ya te digo, se sabe de que estamos en siglo XXI, y que estamos estudiando ya procesos dentro de técnica, porque todo se explica a través de gráficos, esto de pensar solo de memoria, a ver, déjame ver cómo es, etc., eso está bien para hacerte un TikTok, ¿de acuerdo?, pero ya en la parte de la ingeniería necesitas ver gráficos, que te permitan entender el proceso como tal, ¿no?, entonces fíjate en este gráfico, ¿no?, aquí tengo el tiempo de tensión, ¿sí?, en continuo, que ya hablamos ayer, ¿por qué el tiempo de tensión en continuo es menor que el tiempo de tensión en batch, ¿no?, eso ya lo mencionamos ayer, pero mira, aquí tienes el tiempo de tensión en continuo, y aquí tienes el porcentaje de colorante, ¿no es cierto?, que se va a, que se va, como es esto, a adherir a tu fibra, a tu hilo o a tu tela, ¿no?, o sea, el que ha salido de licor, y que pues va migrando, difundiéndose primero, y después absorbiéndose en nuestra fibra, ¿no?, y aquí tienes dos curvas, fíjate, aquí tienes dos curvas, fíjate, en esta curva B, al inicio tienes una, un mayor, ¿cómo es esto?, difusión de tu colorante, dices que, ves, te estoy teniendo súper rápido, porque la pendiente de esta curva es mayor que la de la curva A, ¿no?, ¿cierto?, pero, esta entra en una fase de equilibrio, pues, menor, y tienes apenas un 72% de absorción de tu colorante, ¿no?, o sea, significa que esta curva B, que al inicio parecía muy buena, porque estás teniendo muy rápido, después significa que cuando llega al equilibrio, pues, solo tienes apenas un 72% que se ha absorbido, ¿eso qué te está diciendo?, de que en tu licor tienes mucho colorante que no lograste transportar a tu tela, y que eso lo vas a eliminar, y que eso va a ser contaminación, y estás botando el dinero, porque el dinero está en el colorante, pues, en comparación con la, con la, con la, con la, curva A, ¿no?, ¿cierto?, que si bien al inicio está como más lenta, fíjate que la pendiente es menor, que la de la curva B, ¿verdad?, el instante que llegamos a la fase de equilibrio, te llegamos a un 91%, esto, esto como que pinta mejor, ¿por qué?, significa de que se migró más, se difundió más cantidad de colorante hasta tu fibra, se absorbió más colorante, más, más colorante a tu fibra, y por tanto tienes, ¿cómo es esto?, menos desperdicio en el licor, lo cual es bueno por el tema de contaminación, y por no botar la plata, ¿de acuerdo?, y esto solo por el efecto de la temperatura, fíjate, solo por el efecto de la temperatura, ¿no es cierto?, y ya nos cambia el coeficiente del KD, el coeficiente de distribución, fíjate aquí, en esta curva, llegamos a 100 litros por cada kilogramo, que está súper bueno, ¿no?, mientras que en la B apenas tenemos, pues, 26 litros por cada kilogramo, ¿no?, ¿de acuerdo?, entonces eso es, y solo por el efecto de la temperatura, nada más, nada más, entonces, claro, si las profe, ¿entonces a qué temperatura trabajamos?, te digo, depende, depende de la fibra, depende del colorante, depende del proceso, ¿vale?, fase de equilibrio, luego venimos a la fase ya final, que es la que está en color rojo, que se conoce como la fijación del tinte, ¿eh?, mira, primera fase, difusión, desde licor, hasta la fibra, segunda fase, equilibrio, absorción, absorción de todo lo que se difundió en la fibra, se absorbe en la fibra, coeficiente de difusión, ¿no es cierto?, coeficiente de reparto, tercera fase, fijación, ¿de acuerdo?, fijación, ¿de acuerdo?, entonces, una vez que se ha alcanzado el equilibrio, ¿qué tip nos dice?, el tinte está en zonas exteriores, está en la parte de afuera de tu tejido, ¿no?, está, la idea es que se penetre completamente en el tejido, ¿no?, si están en partes exteriores de tu tejido, que lo estoy simbolizando con mis manos aquí en la cámara, ¿me acuerdo?, esto se puede mover, se puede mover, se puede salir, no te va a quedar bien teñida tu tela, etc., por tanto, hay que fijarlo con post tratamiento, ¿de acuerdo?, hay que fijarlo con post tratamiento, ¿de acuerdo?, entonces, ¿cómo fijas el colorante a tu fibra para que te quede eso ahí impregnado?, oxidaciones, reacciones químicas, ¿no?, ¿cierto?, sustitución de los OHs, básicamente, a veces es lo que suele, suele, suele ser lo más común, ¿no?, ¿cierto?, y tú dirás, chuta, profe, pero a ver, espere un ratito, ¿cómo sustituye un OH?, pues, pHs, ácidos, bases, ¿no?, ¿cierto?, para eso estudiaste química general 1, química general 2, y análisis químico, y análisis instrumental, tal vas a estudiar, ¿de acuerdo?, o sea, por eso la formación es totalitaria, ¿no?, no, y aquí permítame mandarles una cuñita, ¿no es cierto?, no te compartes, no, no, no vayas a hacerte esto de, formar compartimentos en tu cabeza, y que me digas, ¡uh!, profe, yo para la química general, no, yo no, no, no era, bueno, pasé copiando, ¿y cómo era virtual, tal vez teníamos la libra y listo?, y era en Moodle, ¡uh!, facilito, profe, pero soy buenazo para la orgánica, eso no puede ser, ¿por qué?, porque los conceptos que vas estudiando en una asignatura, se juntan con lo que vamos estudiando en otra, ¿no?, yo aquí en química orgánica te digo, mira, hagámosle pasar de soluble a insoluble al colorante, ¿no es cierto?, y para eso puedes utilizar una reacción de oxidación, y dices, ¡eh!, profe, ¿y qué reacción de oxidación?, digo, ¿dónde estudiaste redoxi?, en general 1 o general 2, ya está, ahí te debe haber contado tu profe, ¿no es cierto?, cuáles son agentes oxidantes, cuáles son agentes reductores, ¿vale?, o, por ejemplo, sustitución de lo H, y dices, ¡eh!, ¿qué reacción es, profe?, sustitución de lo H, no sé, pues eso ya pasaste orgánica 1, ya pasaste general 1, estás pasando general 2, ahí te enteras de reacciones químicas, vas a pasar a análisis químico, ¿vale?, por eso te digo, ahora que estás en qué, segundo semestre, todavía te faltan 6 más por delante, no se te ocurra, dividirte la cabeza en compartimentos, y decir, ¡oh!, no, yo soy buenazo en esta, pero soy malo en esta materia, no, tienes que tratar de relacionar las tonas, ¿no?, bien, entonces, un camino es, pasarle de soluble a insoluble, esto es lo que se hacía con el índigo, o sea, es que ustedes se acuerdan las clases de diciembre, que a juzgar por las lecciones que tomé hoy día, se acuerdan poco, quemaron lo que hablamos en diciembre con el año viejo, qué sé yo, pero este era el funcionamiento del índigo, del extracto que se obtenía del índigofera, ¿sí?, de que era soluble para la extracción, y después cuando ya, para tener el colorante, se lo pasaba a su forma insoluble, sobre la tela, por oxidación con el aire, ya se les dije, o sea, se los dije, les dije antes, y ahora se los repito, ¿no?, bien, otra manera de, ya, fijar el colorante en la fibra, que sería la zona de color rojo de nuestro, de nuestro gráfico, ¿no?, cierto?, es por disposición mejorada sobre la fibra, como lo dice aquí, ¿no?, cierto?, se utilizan colorantes dispersos, mmm, perfecto, es un colorante disperso, mmm, aquellos que, pues, no están, no son solubles completamente, ¿no?, cierto?, y que, se les coloca en tu fibra, y después se les acompaña con una sustancia que le pegue a la fibra, ¿no?, lo mencionamos ayer también, ¿sí?, se incrementa la agregación, o agregar auxiliares cateónicos, ostras, profe, otra vez la palabra auxiliares, digo, sí, uh, claro que sí, otra vez la palabra auxiliares, porque ya te digo, dentro de esto, de los químicos que se utilizan para el teñido, hay bastantes químicos, ya vamos a estudiar todos y cada uno de estos, oh, permíteme un segundito, que siempre suele ser mi madre quien llama a estas horas, un segundo, domingo, nos vemos en el próximo video, tenemos un segundo, vamos. Ya está, gracias chicos, mil disculpas. Mi madre no tiene filtro, pese a que le copié el horario de clases y le dejé una copia en su refrigeradora. Digo, mira madrecita, mi mamá está entrando, imagínate, está por llegar a los 80 años mi madre, tan linda ella. Y le dejé el horario, digo, mira mamacita, si me quieres llamar, tú me puedes llamar cuando tú quieras, solo a mi padre y a mi madre, que te digo, pues desde la edad ambos les tengo habilitado el teléfono, que me suele cuando estoy en cualquier circunstancia. Pero fíjate en estos cuadritos que están de color rojo y azul, que en esos instantes estoy dando clase con los chicos. Es verdad, estoy en la casa o en la universidad, pero estoy dando clase con los chicos. Intenta no llamarme en esos momentos, salvo que estés muriendo. ¿Verdad? Y creo que me entendió al revés. Creo que entendió que las horas que están marcadas de rojo y azul, debes llamarme en esas horas. Así que sabrán disculpar. Sabrán disculpar, chicos. Que les haya interrumpido la clase por la llamada de mí. De mi amada madre. De mi progenitora también. Ya, a ver, ¿qué les estaba contando? Ah, de las fases, sí, 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 sí. Hay una palabra que se va repitiendo mucho, 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 mucho durante todo la presentación. Que es temperatura. Temperatura, 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 full temperatura. O sea, temperatura por todos los lados. Vamos a ver, les voy a enseñar unos gráficos que me llegaron el día de ayer. Como ustedes saben, yo soy el coordinador de las prácticas preprofesionales de la facultad. Es decir, una vez que ustedes, cuando hagan sus prácticas profesionales, que sigan en este cargo, claro está, ¿no es cierto? Yo reviso qué es lo que han hecho en las prácticas, ¿no? Qué es lo que hacen en las prácticas, dónde hacen las prácticas, y les valido las horas. Claro, usted ha estado ahora en segundo semestre, ¿no? Dicen, uh, prácticas profesionales, ¿qué será eso, profesor? Uh, no nos han contado. Bueno, voy a irte a contar otro rato, ¿no? Eh, aquí tenemos. Y ayer estaba haciendo los informes. Y me llegaron dos, dos informes. Déjame ver si es que me acuerdo el nombre. De estudiantes de la facultad que hicieron sus prácticas en industria textil. Verás, déjame, déjame ver. Aquí tengo un Excel, aquí. Para acordarme los nombres, porque quiero enseñarles. Porque los estudiantes han hecho, hicieron unos, unos, en el informe que presentan unas cosas súper plenas de cómo se maneja la velocidad de, de las, de los teñidos de la parte textil aquí. Verás, déjame ver. Ahí les estaba revisando a estos chicos. A ver, vamos a ver. En tela ya. Está, déjame ver. Este estudiante se llamaba, sí, Morayo Montalgo Cintia Fernanda. Entonces, les voy a enseñar lo que, para que veas esto como, Morillo, Morillo. Déjame ver. Aquí está. Aquí está el informe de la chica. O sea, todo lo que les estoy contando de las fases, no es cierto, bla, 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 bla. Ni se cae ni se cuándo. Capaz que dices, uh, pero eso aquí, uh, ¿cuándo? No, 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 equivocado, equivocado, equivocada totalmente. Estamos aquí para demostrarte lo contrario. Verás, este es el informe de la, ella estuvo, mira, ella estuvo en todo en lo que es tejeduría, bodega, tintorería, centrífuga, secado, todo esto, genial, ¿no es cierto? Pero lo que me llamó la atención, mira, estas son las máquinas de hilado, ¿no? Máquina de tejeduría. Aquí está por acá arriba. Bueno, si no lo ven, no estarían diciendo, ¿no? Aquí están los hilos y aquí, pues, se va formando la tela, ¿no? Área de laboratorio. Mírate, tipo de colorante, dispersos, reactivos, directos, ácidos y el tipo de fibra, ¿no? Mira qué interesante esto. Y las condiciones en las cuales, mira, si vas a teñir poliéster con dispersos, condiciones 130 grados centígrados, tiempo 45 minutos. Mira, algodón, puedes teñir con cualquiera de estos, nylon con cualquiera de estos, ¿no? Mira, excelente. pH, ¿te acuerdas que te decía del pH? Aquí lo tienes, ¿no? Poliéster de algodón. Bien, aquí, mira, la cantidad de los colorantes, ¿no? Aquí, gramos de los colorantes, que es muy poquito, ¿no es cierto? Y los gramos de la famosa sal. Que lo hemos hablado. Pero lo que me llamó la atención del informe de ella, ¿no es cierto? Esos son los diagramas que me puso al final. Mira, los lavados, que vamos a hablar con ustedes, los lavados, las centrífugas también. La, bla, bla, la secadora. Los diagramas que puso al final me parecieron espectaculares. Les dije, esto para los chicos de la química orgánica, les va a caer de lujo. Ah, mira tú. Aquí tienes. Mira. Esto es una curva. ¿No es cierto? Y mira tú. Auxiliares. Se ve aquí la palabra auxiliares. Químicos auxiliares. Control de pH. Delta de temperatura. De 2 a 3 grados centígrados. Que va subiendo despacito la temperatura, ¿no es cierto? Hasta llegar a 130 grados centígrados. Se mantiene de ahí 45 minutos. Y luego empieza a bajar. Luego empieza a bajar. El baño, ¿no es cierto? Empiezan los enjuagues. Sosa cáustica. ¿Te acuerdas que te decía del pH? ¿No es cierto? Y se neutralizan los enjuagues. No, fíjate. Una curva. ¿No es cierto? De tintura. Mira, otra curva de tintura de 90 grados centígrados. Fíjate. ¿Cuáles son las variables principales? ¿Cómo sube la temperatura? ¿Cuánto tiempo se mantiene? Fíjate. Delta cada grado centígrados. O sea, el delta desde esta temperatura hasta acá. Un grado centígrado. Se mantiene a 130 grados. ¿Verdad? En 45 minutos. Luego baja. Se toma una muestra para el control de calidad y así, etcétera. Fíjate. Fíjate. Acuérdate de estas palabras. Porque esta se va a repetir en la exposición que voy a hacer tú, ¿no? Y mira, aquí tienes otra curva. Esta me pareció espectacular esta curva. No, sí, 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 sí. pH auxiliares. Aquí se ponen los colorantes. Todo es a 130 grados. Fíjate. O sea, no es sencillo. Pero mira, me encantó porque te dice colorantes, arcatex, osa cáustica, emulsiones, ácidos cítricos, y etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sí? Entonces me pareció espectacular. ¿Qué digo? ¡Qué maravilla! Digo, qué bueno saber que los estudiantes de ingeniería química tienen la oportunidad de hacer prácticas muy profesionales en estas, en este tipo de industrias, ¿no? Están aquí en el país. O sea, no es que te estoy hablando de otras realidades. Están aquí en el país que hacen esto, ¿no? Y digo que, bueno, me siento contento porque ya mis chicos de segundo semestre ya van con esas ideas en la cabeza, ¿no? Ya tienen estas ideas en la cabeza. Ya no es extraño para ustedes hablar de... Yo esperaría, ¿no? Cuando aprueben esta materia, ¿no? Que ya no sea extraño para ustedes hablar de colorantes, textiles, auxiliares, y bueno. Vamos a una hora de clase. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Sí están todavía? Sí. 17 conectados, 20 en la matrícula. Vale. Veamos. Esto negro, no sé por qué me sale eso negro ahí. Odio eso negro. Eso sí, lo odio con toda la vida. Eso que sale presentando. Ni sé qué cosas aquí en el Teams. Eso sí me lo odio realmente. Mira, presentando. Ay, a ver, a ver. Mentimeter. Mentimeter. ¿Listo? A ver. A ver, Spockwell. Mentimeter. A ver si quieren hacer alguna preguntita. Si no, yo sigo tirando millas. Es decir, sigo, sigo dando clase, ¿no? Esta parte me gusta mucho. La verdad de la parte textil. Está muy chévere. Código 8881-1475-www.menti.com Si es que alguien tiene alguna duda o pregunta y le da vergüenza bochorno o cualquier cosa de esas, ¿no es cierto? Aquí en la, levantando la mano y preguntando del Teams, puede utilizar con toda confianza el Menti. Sí, y ya está. Fíjate que de las lecciones que tomamos hoy día, sacamos dos lecciones de las preguntas que me hicieron ayer por aquí, ¿no? Bueno, vale. ¿Dudas, preguntas de esta primera parte? Pues ya está. Ah, si la temperatura puede en algún momento llegar a afectar el teñido, sí, claro. Sí, claro, ¿no es cierto? Pero a ver, no por el de que se vaya a romper las moléculas, ¿no? Como tú viste las moléculas del, del, ¿cómo es esto? De los colorantes naturales y sintéticos son moléculas que básicamente tienen enlaces covalentes por ahí. Y a 130, a 140 grados centígrados, no, se te van a romper esas moléculas. Para que esas moléculas se te rompan sobre los 300, 400 grados de pirólisis, ¿no? Sí, pero, ¿puede afectar? Claro. Si es que no se respetan, especialmente las rampas de temperatura que te enseñaba, ¿no? A la compañera decía que en sus prácticas vio rampas de temperatura de un grado centígrado hasta llegar a la temperatura, ¿no? Entonces esas genéticas sí, claro, que se puede afectar. Eso es lo importantísimo, ¿con qué rapidez calientas, con qué rapidez enfrías, de acuerdo? Y cómo mantienes la temperatura arriba. Eso tú lo vas a aprender en lo que es fenómenos del transporte 1 y fenómenos del transporte 2, porque ahí hablarás de transferencia de calor. Y ahí sí, ahí sí, ya se junta la idea del tiempo, cuán rápido caliento, cuán rápido el frío, ¿no? Eso te va a ser bastante. Vale. Dice, por favor, ¿podría repetir sobre el coeficiente de distribución? Claro, puedo hacerlo, lo hago en este instante, ningún problema. Vamos aquí al gráfico, en este gráfico. Yo creo que este gráfico es genial para poder repetir esta parte del coeficiente de distribución. Bien. Lo que le preguntaba al compañero, ¿no es cierto?, que lastimosamente no estuvo a ir en clase, pues respondo. Los ejes son el tiempo de dying, dying time es el tiempo de detención en inglés, ¿no? Esto puede ser, ¿no es cierto?, si es que estás en batch, esto está en minutos, y si está en continuo, esto está en segundos. Es más rápido y continuo que el batch definitivamente. Versus, ¿qué cantidad de colorante se va transfiriendo a tu fibra? Bien. Entonces, la primera fase, la que está marcada en color verde, se llama la fase cinética, donde tienes difusión. Ya. Ahora, aquí, el KD, el coeficiente este de reparto, el coeficiente este que se da en la zona de equilibrio, ¿no es cierto?, que le habíamos llamado coeficiente de distribución. Bien. A ver, en esta zona que es de color azul se da absorción, es decir, todo el colorante que migró desde el licor hasta la fibra en la primera fase cinética, aquí se está absorbiendo en la tela, ¿vale? Entonces, es necesario poder buscar un número que nos ayude a nosotros como ingenieros en el proceso, que viendo ese número o viendo esos gráficos, poder decir, el proceso va bien, el proceso va mal. Sí, no es que sacas la cabeza y dices, oh, mira, está bien. Eso es capaz de las personas que tienen 50 años trabajando ahí, ya se saben de memoria los procesos, ¿no? Pero tú como ingeniero necesitas números para poder entender si tu proceso va por buen camino o va por mal camino, ¿de acuerdo? Uno de esos es el denominado coeficiente de distribución KD, ¿no es cierto?, que es una relación, es dividir dos números, que es la concentración del tinte en la fibra, o sea, cuánto tinte hay en las fibras que tú estás pinturando, versus la concentración de ese mismo tinte en el licor, ¿sí? Por eso te decía, con ese gráfico me explico perfecto, porque al inicio tenías mucho licor, piensa en lo que hiciste en el laboratorio de la química, del centro de química. Cuando recién empezó a hervir esa solución ahí en tu vaso, ¿no es cierto?, estabas empezando la fase de color verde, la cinética, le metiste a la tela, ¿verdad? Estuvo hirviendo ahí la tela, estabas en esta curva así, de cimétrica tal. Una vez que lleguemos a la fase de equilibrio, hay que comparar cuánto colorante se ha ido a la fibra, o sea, cuánto colorante realmente se está absorbiendo en la fibra, y cuánto colorante se queda en el licor. Y eso es lo que te dice el coeficiente de distribución, el KD, ¿de acuerdo? Entonces, aquí como te decía en la explicación adicional, aquí el autor del texto te está poniendo dos límites gigantes, ¿no? Un coeficiente de distribución de 10, pues, versus un coeficiente de distribución de 10.000. Yo te decía, mira, ¿esto qué te está diciendo? De que mucho, de que es muy fácil pintar esta tela de poliacrino-intrino con un colorante cationico. Sí, porque el coeficiente de distribución es súper alto. Súper alto, ¿no es cierto? Sí, eso, ¿cómo lo puedes entender? Fíjate, la concentración en el líquido es muy baja, versus la concentración en la fibra. Cuando tienes una fracción cuyo denominador es un número pequeño en comparación con este, pues, el resultado del KD es más alto. Por tanto, has logrado transmitir más colorante a tu fibra. Si tienes coeficiente de distribución es bajo, es al contrario, ¿no es cierto? El denominador es más grande que el numerador. Vale, y entonces ya lo tienes. ¿No es cierto? Cuando el coeficiente de distribución es bajo en número, hay mucho colorante que está disuelto en el licor CL. Cuando el coeficiente de distribución es alto, significa que tienes mucha concentración del tinto en tu fibra. ¿Qué es lo que interesa en el fondo? ¿No es cierto que la fibra es lo que vaya a pintarse? Eso es lo que nos interesa, ¿no? Ese es el coeficiente de distribución en la fase de equilibrio. Bien. ¿Qué es un colorante disperso? ¿Cuál sería un ejemplo? Depende. Pero es que esto depende de la química del colorante. ¿No es cierto? Del tinte. ¿De acuerdo? De la química del tinte. Porque puede ser un disperso en un determinado solvente. Como puede ser en... Si es que es un disperso en un determinado solvente, se transforma en pigmento. ¿No es cierto? Es insoluble. ¿Vale? Pero si esa misma química del colorante, ¿no es cierto? Está en agua y se solubiliza en agua, ese pigmento se transforma en colorante. ¿De acuerdo? Un colorante disperso. Y es por eso que te ponía el ejemplo antes, ¿no es cierto? De esos tintes cuando te vas a hacer la pintura, ¿verdad? De tu casa. ¿Sí? Eso es un... Ese como tal es un pigmento. ¿Por qué? Porque no se disuelve. Está suspendido en el medio que le va llevando. ¿De acuerdo? Entonces, eso. ¿Sí? Depende en qué le coloques. Para decir si es que es disperso. O sea, si es que ese tinte es colorante. Mejor deberías llamarle tinte disperso, ¿no es cierto? El dye disperso en agua. O dye disperso en otro solvente. ¿Sí? Si es que se solubiliza, es colorante. Y si no se solubiliza, si está en suspensión, es pigmento, ¿no? Ya. Más preguntas, ¿no hay? Pues, tiremos millas que la parte esta final de la... De esta... De esta... Ah, no. ¿Son cuántas diapositivas? Uh, son como cuarenta diapositivas más. No, pues. Estamos en la diapositiva. ¿Número qué diapositiva es esta? Me veo. En la veintidós. ¿Sí? Uh, no, pues de equipos para el teñido. No, pues esto, no. Esto es, claro, esto es clase aparte. Claro, no, es que esto es bastantísimo. No, no. Uh, no, no. Esto lo dejamos para otro día. Porque si no, ya te... O sea, puedo hacerlo. Y en una hora ya termino todo esto, pero... Mucha información para ti. En la próxima clase que te tome lección, imagínate, prefiero tomarte lección de las tres fases del teñido por agotamiento antes que tomarte las lecciones de los equipos. Por eso ya dejémosle para otra lección más. Uh-huh. Bien, ¿más preguntas? Déjame ver si es que no tengo más preguntitas por aquí. Probablemente no tengo ninguna. ¿Sí? Y, eh... Uf, yo tengo una pregunta. Sí. O sea, si ya se tiñen la tela, ¿no es cierto? ¿Se puede revertir, o sea, volverla al color inicial? Uh, eso está un poco complicado. Eso está un poco complicado. ¿Por qué? Depende de cómo se fijó el colorante al final. Si en la fijación del colorante, ¿no es cierto? Hubo una reacción química en el presecado, ¿no es cierto? Ahí está complicado porque hay reacción química entre la fibra y el colorante. Entonces, eso ya va a quedar ahí bastante impregnado, ¿no? No, podría revertir, ah, en las primeras fases, en el primer tiempo de la fase cinética, ¿no? Pero en el instante en que ya tienes absorción del colorante en la fibra, ya se te va complicando cada vez más, ¿no? Y si es que en la terminación, en la fase de color rojo del gráfico, que es ya la fijación del colorante, hubo reacción química y si estás molida completamente, ¿no? Las famosas manchas de nuestra, que a veces, no sé si les pasó en año nuevo, que vas con tu camisa blanca, tu blusa blanca y se estás reglando con vino y de repente, ¡oh, se regó aquí! O qué sé yo, la salsa de tomate. Ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Que son manchas que después se transforman en algo difícil de sacar, ¿verdad? Es por la afinidad que tienen esos colorantes con las fibras, ¿de acuerdo? No es igual que tu camisa haya sido de algodón o que tu camisa haya sido de otra, poliéster o nylon, ¿no es cierto? Para, para, así se te derrama algo, ¿no? Mucho también depende del tipo de detergente que tú utilices para la limpieza, ¿verdad? Y, y eso, ¿no? Entonces, no, no, una vez teñido una fibra, no es tan fácil la vuelta atrás. Gracias, bien. Bien, de nada. Y hasta tengo 17 personas y 3 que se quieren conectar. Fíjate qué maravilla eso. Te voy a poner, mira, para que lo veas. Mira, así ves. 17 personas aquí en asistentes y 3 personas más que intentan conectarse, fíjate. Qué bueno. Ya llegan los 20. Me alejo. Ya, pues, yo pienso que ahí estamos. Hemos hecho una buena clase, creo yo, de las fases del teñido. Me gusta mucho. Y ya está. No te olvides. Si te llama la atención el tema y dices, oye, qué interesante esto de la industria textil, qué pleno. A mí siempre me gustan los textiles. Por eso, mis ingeniero químico. Genial, dale. En el aula virtual están los documentos de Ulman. Y empieza por el que dice teñido de tejidos, ¿no? Te los muestro. Pues digo, capaz que alguien le dice, no, profe, no encuentro. A mí no me sale. ¿Dónde estará? ¿Qué dirá usted? No, no. Bueno. Vamos a ver ahorita virtual, mira. Aquí estamos en química orgánica. En recursos. Acceso a los materiales del curso, donde se te abre una ventanita mágica por ahí. Mira. A ver. Eso, correcto. Y aquí tienes, mira. Química industrial de Ulman. Ulman es una maravilla de química industrial. Es una genialidad. Va. Bueno. Entonces, aquí están los, en los, ¿cómo es esto? Los capítulos seleccionados que creo yo que les puede ser bien. Entonces, mira. Auxilares para textiles. Ya vamos a hablar de estos de manera súper rápida. Pero empieza por este. El que es Textil Daire. Dices tú, oye, me interesa qué pleno todo lo que habla el profe. Ve, qué bonito. Uy, me enseñó lo de las prácticas. Son 145 páginas, ¿no? Pero bueno, échale una lectura. No, no te va a caer mal leer. Son todos escritos por alemanes, ¿no? Cosa que le da relevancia al tema, ¿no? Entonces, aquí está todo lo que es, mira. Mira, la parte histórica, no sé, toneladas de tenido. O sea, aquí está, mira la curvita que estamos explicando. Salió de este texto, ¿no? Los principios, mira la fase. El dying phase. Aquí está el dying, la cinética. Mira, todos los gráficos que te pongo en las presentaciones. Te dirás, ¿dónde me saco, profe? De este libro, de Ulma. ¿De acuerdo? Y aquí lo tienes, ¿no? Mira. Si quieres profundizar más en el tema. Y lo bonito de esto es que siempre, en todo documento científico, tú dices, oye, me interesa. Esto ya hablamos mañana. Oye, me interesa todo esto. Qué chévere. Uy, qué bien. Aquí está toda la tecnología. Qué excelente. Blah, 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 blah. ¿Quiero aprender más? Además, siempre lo lindo de esto es que al final de los documentos, ¿no es cierto? Te pone la bibliografía. Y te dice, ¿de dónde sacó sus ideas? Mira, son como cuatrocientas bibliografías más. Quinientas, quinientas cincuenta bibliografías. Quinientas cincuenta bibliografías. Entonces, aquí tienes quinientas cincuenta posibles lecturas adicionales para tu, si es que eres tú curioso de cómo se tienen las fibras, ¿no? Mira, tú dices, no, profe, yo quiero hacer mi desarrollo profesional en esta parte. Mira, aquí está. References. Me encantaría, profe, desarrollar a mí profesionalmente en esto. Dale, genial. Toma los libros. Échale lectura. Dale lectura, ¿no es cierto? Y aquí están. Mira. Busca estos autores. Sigue la pista. Estos autores también tendrán bibliografía y te puedes pedir a más y a más y a más. ¿De acuerdo? Eso es lo bueno. Si es que te llama la atención. Y ya te digo, yo digo, siempre les comparto a los chicos. No es ningún misterio de dónde saco yo las clases. ¿Sí? Así que lean. Lean. Lean en esas horas de trabajo autónomo que tienen. Lean, chicos. No se queden solo. Ah, es que tengo las diapositivas. Ya con eso estudio. No. No, eso no. Eso no. Marca la diferencia, por favor. Preguntas en el mente y no tengo. Pues ya está. Si no tienen más dudas, más preguntas. Esta clase de química orgánica llega a su fin. Les deseo que tengan un gran día, ¿no? Nos vemos cuando. ¿Cuándo es? ¿Jueves, no? ¿Jueves? ¿Jueves? Sí, sí, jueves. Jueves. Nos vemos. Jueves y viernes. Aquí ya tenemos que ir pensando en la siguiente práctica presidencial. Damas, caballeros, que tengan un gran día. Adiós. Muchas gracias, Inge. Gracias.